El comunicado sobre la decisión del Tribunal Supremo Electoral sobre el voto de los jóvenes de 18 años. Como sabemos, hoy, después de presiones y exigencias del Frente Creemos y de los colectivos y jóvenes en todo el país, el Tribunal Supremo Electoral abrió hoy la posibilidad de que puedan ejercer su derecho al voto los jóvenes que cumplan 18 años hasta el 6 de septiembre. Cabe recordar que el día 29 de mayo Creemos presentó ante el Tribunal Constitucional Provinacional una acción de inconstitucionalidad abstracta para precauterar el derecho de los jóvenes de 18 años, para elegir y ser elegidos. Hoy el TCE comunica que se allana a respetar el derecho de los jóvenes a elegir, pero la Constitución dice elegir y ser elegido. Es decir, se avanzó considerablemente, pero aún falta respetar el derecho de los jóvenes a ser electos. Por otra parte, Creemos hizo pública su posición de que el derecho de los jóvenes de 18 años a elegir y ser elegidos es uno de los tres puntos fundamentales sobre los que nuestro Frente Político sentó posición ante el TCE. A que convoque un nuevo proceso electoral, una vez que se haya superado la crisis a la salud y principalmente se desmonte a la maquinaria fraudulenta del mazo. Es imprescindible cambiar la actual repartición de circunstancias uninominales para que se respete el derecho democrático de un boliviano, un voto. Y no como hoy, que el 30% de los votos rurales eligen el 50% de los puestos en la Asamblea Provinacional. El próximo gobierno tiene el desafío de cambiar Bolivia y no se puede hacer sin hacer un proceso sospechado y fraudulento. No puede ser el fruto de la vulneración de los derechos de todos los bolivianos. Saludamos a todos los jóvenes de Bolivia, celebramos con ellos su lucha que hoy hizo respetar uno de sus derechos y manifestamos nuestro compromiso de trabajar junto a ellos para llevar su voz al poder. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Agradecerles por su presencia, en especial a ustedes, nuestros amigos de la prensa. Muchas gracias por la cobertura. Creo que hoy ha sido un día de victoria para Creemos, pero en especial para nosotros los jóvenes, ya que hace días venimos manifestándonos sobre un tema en el cual al final, el día de ahora, hemos obtenido una respuesta por parte del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, que los jóvenes que cumplieron 18 años y que van a cumplir la mayoría de edad hasta el 6 de septiembre, van a poder empadronarse y van a poder ejercer su derecho al voto. Esta ha sido una batalla ganada, una de las muchas que todavía tenemos pendientes, pero no debemos olvidarnos que los jóvenes también tienen el derecho de ser elegidos. Por otra parte, exigimos como juventudes de que el Tribunal Supremo Electoral se pronuncie sobre el proceso electoral que se llevó a cabo el año pasado, en el cual hubo un fraude de parte del Movimiento del Socialismo, el mismo que debe ser sancionado conforme lo que está estipulado en nuestras leyes bolivianas. Por último, exigimos que el presidente del Tribunal Supremo Electoral se pueda pronunciar sobre el tema de la redistribución de escaños en el Parlamento, es decir, un boliviano, un voto. Antes de concluir, quisiera realmente felicitar a aquellos jóvenes que se manifestaron y que hoy celebran porque han logrado que sus derechos prevalezcan ante todo. Espero y quiero invitarlos a que continúen manifestándose, a que alcen su voz y continúen en esta lucha. Nunca dejen de luchar por aquellos que creen que es justo. Gracias. ¿Es un tema pendiente aún el tema de ser elegido? Si bien ya se restituye el derecho a votar, a inscribirse a votar, ¿aún está pendiente el tema de poder ser elegidos? Exactamente. Nosotros, como creemos, estamos esperando que el Tribunal Supremo Electoral se pueda pronunciar al respecto. ¿Y qué cree que no sea esta situación? Simplemente es un tema que esperamos que realmente se dé respuesta a la brevedad posible para que así los partidos y los frentes políticos puedan establecer tal vez nuevos candidatos en los cuales los jóvenes que tengan ya la mayoría de edad también puedan ser elegidos. Gracias.